Poder disfrutar de nuestros espacios verdes es el trabajo que estamos llevando a cabo desde el grupo de gobierno y para ello las acciones en distintas zonas de San Bartolomé de Tirajana. La limpieza y la poda tanto en el Toni Gallardo como en otros espacios verdes del municipio. En el Toni Gallardo, por ejemplo, con la poda de las palmeras, la retirada de limos y de algas del cauce, eliminación de las especies vegetales invasoras y con las cuadrillas en la calle, con los convenios, llevando a cabo también el mantenimiento de todos los espacios verdes, como por ejemplo, acciones que hemos hecho en San Fernando, el Tablero, en la Avenida de Tejeda, en la Unión Europea o en Pedrazo.